esto no es personal esto es entertainment esto la puya de trucila ay que tú me dices que le han caído arriba y han puesto como chinches señores a periodistas que le hace una pregunta a su leica rivera y a dj luyan señores donde la gente asegura que le ha faltado el respeto que es una periodista de pacotilla y que no tiene ningún tipo de empatía y vengo con pruebas y fotos para que después no vengan a decir que yo soy una voz chinchada y que me invento las cosas algunas señores como todo el mundo sabe la relación de su leica rivera con dj luyan pues de momento tiene unos altos y una baila cosita pero mira hay una periodista que le ha hecho una pregunta óyeme como que pues para mí es algo normal pero parece que ya desconocía algo señores y una página que se llama su leica lovers ha publicado un clip de la de una entrevista donde estaba su leica con dj luyan en la presentación de la película nueva bad boy señores y la periodista le ha preguntado que y la boda para cuando pero parece que la de la periodista desconocía lo siguiente miren lo que ella pregunta la boda para cuando en algún momento lo que pasa es que estamos pasando pues momentos difíciles con la familia seguimos hacia adelante hay que seguir la vida se lo he dicho hay que levantarnos seguir trabajando independientemente las circunstancias en las que estemos pasando pero el amor está lo que pasa es que pues la celebración en estos momentos pues se nos hace un poco difícil ay mi amor y han cogido en esta página y han barrido piso con la periodista porque la periodista tiene el desconocimiento y recientemente el papá de dj luyan pues falleció o sea que no hay celebración por ahora pero una tal lourdes le puso y esta reportera no sabe por lo que ellos están pasando allá viene una tal carmen y puso estos reporteros de pacotilla no seas insípida óyeme una tal francés le escribió se le murió el papá a él más respeto y empatía óyeme eso es lo que está diciendo la gente la periodista a mí no me metan un taller o una tarjeta puso ella se casa cuando le dé la gana me gusta esa ya mira puso muy buena contestación le puso preguntas que no se deben hacer hay señores a lo mejor es que la periodista bendito pues pensó que como quiera pues a lo mejor después de la boda pues perdón después de él desde que el fallecimiento del papá pues tú sabes que se iban a casar y eso no sabía a lo mejor desconocía a lo mejor hay yo no sé si sabía o no sabía el chiste fue que la pusieron como chupeta pero mira dj luyan y su ley que ustedes saben que yo los quiero que los amo que los adoro pues tiene que comentarlo porque es que soy tan puchera no